Muy buenas noches a todos, ya tardes, noches, poco a poco. A todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a los diputados que nos acompañan, a los ciudadanos que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy pues también fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comúnmente conocida como Ley 3 de 3 en contra de la violencia. Por eso no podría ser más oportuno dar inicio al proceso legislativo de la propuesta efectuada por una servidora y las diputadas Maritza Basurto Basurto y la diputada Candy Ayuso, con quienes comparto la visión de evitar que quien realice algún acto de violencia de cualquier tipo, pueda ejercer un cargo público o más, un cargo de elección popular. Porque no sólo hablamos de la histórica lucha de las mujeres por el reconocimiento del ejercicio de nuestros derechos en condiciones de igualdad, sin presiones, sin violencia, sin condiciones, sin afectaciones a su integridad. Hablamos de que el ejercicio público debe ser compatible y garante de la integridad, ejercicio con visión ética, responsable y salvaguardando la integridad y la vida de todo ser humano. Es por ello, que la presente iniciativa tiene como objetivo establecer como requisito, que las personas que deseen acceder a un cargo como servidores públicos o de elección popular, no puedan haber estado en una de las siguientes condiciones. No pueden haber estado inscritos como personas deudora alimentaria amorosa, no pueden tener antecedentes penales por feminicidio, violencia obstétrica, delitos contra la libertad y seguridad sexual, violencia familiar o violencia vicaria. Y no pueden tener sentencia firme por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. Para lo cual proponemos reformar nuestra Constitución Estatal y siete ordenamientos más, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de las Entidades de la Administración Pública para Estatal, así como una reforma al Código de Justicia Administrativa. Para que esta restricción de no permitir violentadores en cargos públicos sea aplicable a quienes quieran ejercer estos cargos, a los miembros del Poder Judicial y en general a toda persona que desempeñe un empleo o cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo, el Poder Judicial, en la Administración Pública Estatal, Municipal, entidades para estatales y para municipales y organismos públicos autónomos, quienes conforme al artículo 160 de nuestra Constitución, tienen ese carácter de servidores públicos y que en todo caso, tiene como función cumplir con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Nuestro objetivo es aterrizar en la normatividad estatal este compromiso como servidores públicos por erradicar la violencia de todo tipo, para que los tomadores de decisiones sean personas idóneas y comprometidas, promoviendo entornos seguros y respetuosos para todas y todos los quintanarroenses. Es cuanto.